Compra tus monedas de Play y Xbox o de lo que quieras en Fifacoin.com Elige tu plataforma, elige la cantidad de monedas que quieres Elige tu método de pago, utiliza el código PUMUS para tener descuentazo Y disfruta de esas monedas La mejor página de sobres es Fifa Jackpot Como podéis ver tenemos de todo tipo y con el código PUMUS os hacen un descuentazo Enlace en la descripción Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos a un nuevo SBC, hace tiempo que no traía uno Y traemos el más especial de todos los tiempos Porque si lleváis tiempo en el canal sabéis que Robben ha sido mi jugador favorito en Fifa En la vida real no, pero en Fifa siempre ha sido uno de mis jugadores favoritos Llevaba varios años que lo estaban matando Pero han sacado el fin de una era y es como el Toti que sacó Es que es la hostia Así que lo vamos a hacer y quizás haya sorpresa al final, quizás no, ya veremos lo que ocurre Vamos a hacer a ese Robben Toti porque es más un Toti que otra cosa Y nada chicos, desde aquí muchas gracias a todos los que estuvisteis en Alicante En el evento de Alicante Gaming, la verdad que fue increíble poder estar con vosotros Y la verdad fue la hostia chicos, firme hasta unos calzoncillos, con eso lo digo todo Así que sin más vamos a por ese Robben, vamos luego a disfrutar ese Robben Y a ver si nos sale algo en los sobrecitos Bueno chicos, pues aquí tenemos las plantillas Vamos a verlas, ojo, Bayern, Real Madrid, Chelsea y Holanda Vamos a empezar con la primera y a ver que nos piden La verdad que nos piden la hostia, o sea, tengo 87 de valoración, 67 de química De química vamos bien, la valoración pues es esta Están los jugadores, los caros iba a decir, los jugadores carísimos Están pero por las nubes Noyer valía 40 y poco 69 Hurricane valía 50 77 Han subido, sí, así que bueno Si tenéis estos jugadores y no os vais a hacer a este Robben Aprovechad y venderlos Ya os digo, están muy muy caros Este, el sule, sule es que Bueno este es transferible, pero 7000 monedas, transferible no, primer propietario 7000 monedas, bueno están muy caros Así que, ya os digo, aprovechad y vender estos jugadores Estas plantillas son de Foodbeam Por lo tanto estos son jugadores que están Subidos de precio Vamos a entregarla Y nos dan un sobre De jugadores únicos Ahí está, de 50.000, ¿no? Creo, a ver Sobre de jugadores únicos, de 50.000 No está mal, vamos a ir a por la segunda, chicos Vale chicos, ahora vamos a por los merengues Hemos hecho la de Sturm des Sudens Des Sudens, madre mía Eh, mi alemán Nos piden un jugador del Real Madrid Valoración 87 Química 60 ¿Vale? Vamos a entrar Y vamos a ver aquí La puñalada La puñalada de plantilla, chicos Aquí está, es que no hay más O sea Cross Courtois E Isco Ya con eso te revientan la patata Así que bueno, pues los hemos tenido que comprar Y los tenemos aquí La mayoría de jugadores los tengo La verdad que a ver Los de 90 y eso Pues no Pues me estoy dejando partner Pero bueno Es lo que hay, chicos No hay más historia Así que vamos a entregarlo Tengo 66 de química 87 de valoración exacto Y ya os digo Si tenéis estos jugadores Venderlos Porque están Reventados de precios Vale Y aquí nos dan Un sobre Jumbo De jugadores Únicos O sea De 100.000 Bueno 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 50.000 100.000 Bueno Puede salir algo Vamos a ir a por The Blues A ver Qué tal Pues nada Esto es lo que nos piden En The Blues Vale Tengo 87 de valoración Aquí piden uno menos de valoración Gracias Gracias por esas Pues 50.000 monedas O así que te ahorras del SBC Nos piden 65 de química Tengo 72 Vamos sobraos Ya os digo Vuelvo a repetir Sé que soy muy pesado Vende jugadores Que estén En estos SBCs Porque Valen carísimos Sale la plantilla Por un ojo de la cara Aunque no pidan Gran cosa Pero bueno Piden estos tres Este es lo bueno que lo tenía Así que bueno Me duele menos Así que nada Venga vamos a entregarla Y aquí Mega sobre Único de este ya Claro Es que te piden 86 Pues te damos un sobre de mierda Y vamos a ir a por el último Chicos Que es el Orange Orange Y a ver A ver qué tal se da Pero esta pues puede ser cara Puede ser barata No lo sé Vamos a por de Orange Bueno pues ya estamos con la última Que es esta Orange La verdad es la más barata de todas Está a unas 100.000 monedas Lo peor es tener que poner A Buffon Pero ya lo tenía Así que no lo tenía que comprar Y a Berratti Que ya lo tenía Y no lo tenía que comprar He puesto varias cosas Intransferibles Que tenía por ahí Así que bueno Eh... Sí También hay 2.85 Que ahora pican Pero bueno Es igual Es igual Con esta plantilla Tenemos al mejor jugador De la historia De FIFA De todos los FIFA No en realidad no Pero para mí fue Un... La verdad que... Una cosa muy importante En mi canal Y bueno pues ya Los que me conocéis De hace tiempo Pues sabéis que Robben Pues me dio bastantes alegrías No tiene un pelo de tonto Eso también hay que decirlo Mira que cartita Y como se ríe el cabrón Iji, iji, iji Iji, iji Ostia Está así, ¿no? Iji, iji, iji Bueno chicos Tenemos a Robben Y vamos a hacer Pues... La miniatura, chicos Madre mía Rosita Que bonita es la carta Que bonita Por favor Miniaturas, chicos Coge captura de esto Mira lo que hace Hace el gusano Hace el gusano Robben vuelve Con su... Con su... Con su... Impulsor En FIFA ¡Bum! Ahí está chicos Bueno pues tenemos a... Robben No he visto Sus stats in game Nada No he visto nada Porque quería hacerlo Y después verlo todo Me lo voy a hacer Si os sigo además En directo En Mixer Ya sabéis que tenéis Mi canal en la descripción Seguidme para... Eh... Que me pensaba que le había dado algo Que susto Dije que no me lo iba a hacer Y me dijeron todos que sí Que me lo tenía que hacer Y lógicamente me lo iba a hacer Chicos Eh... A ver Estadísticas de tiro Sobrao La aceleración Es para llorar chicos Es que esto es para llorar Mira que aceleración Joder Ah... El tiro El pase El regate El regate chicos Chicos El regate Por favor La precisión de cabeza En la B Me da igual No voy a rematar con Robben O espero Resistencia decente Fuerza Que flipas Agresividad nula No va a hacer penalti No va a hacer cosas raras Robben tío Es que mide un metro ochenta Y mirad que estadísticas Es que... Quizás Vendamos a Mbappé Toti Quizás Ya veremos Tengo que darle chicha A este Robben chicos Porque la verdad Que es espectacular Así que... Cuidado eh Cuidado porque puede ser Una carta muy importante En mi club De revulsivo Va a estar siempre Eso os lo aseguro Así que nada Ahora vamos Con la sorpresita ¿No? Pues sí Nos vamos a hacer Una mejora De icono medio Sinceramente Las considero Una estafa Si... Porque es muy difícil Que te salga algo bueno Lo que pasa que en los medios Pues tenemos a Nazario Tenemos a Gullit Tenemos a Eusebio A Cruyff Bueno, bueno Lo mismo que en las otras Pero un poquito mejores Vamos a ver si tenemos suerte Y vamos a entregar Estas plantillas chicos La verdad Hoy ha sido el día De los SDCI Espero que reventéis El botón de like Por este icono El cual pues No debería hacérmelo Me he gastado Entre Robben Y el icono He tenido que poner 700.000 monedas La verdad Es una pasta Pero bueno Robben Es muy aprovechable Muy utilizable Y... Bueno Pues eso Que nos han dado Sobre de dos jugadores Ah, muchas gracias Lo de los iconos Es algo espectacular Que nos den siempre Sobre de dos jugadores De hecho aquí entregamos Ya a Robben normal Como podéis ver Pues... Porque ya tenemos El megatocho Eh... Vale Entregamos esta chicos Ya sabéis No os recomiendo Copiarlas Si tenéis cosas Ir metiendo furraña Del club Y hacérosla Porque... Normalmente Las que se hacen Pues están Muy, muy Explotadas Vale Aquí va Brainy Vamos a buscar Un jugador Pues de... 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 De valoración No Vale Pues metemos a Carvajal Chicos Eh... No pasa res Es intransferible Eh... Aquí lo tenéis Esto es lo que hace falta Para hacerse Un icono medio Eh... No sé Está a 400 y pico El SBC La verdad Si te sale uno tocho Pues has triunfado Pero como no Pues bueno Bueno, 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 bueno Chicos Lo tenemos todo Vamos a abrir Todos los sobres Que los tenemos preparados Los de dos jugadores Primero Después los de Robben Y por último El de icono Sobre de jugadores Uno Encima me los pone Aquí los de dos jugadores Esto Sinceramente Si no me los pones Casi que es lo mismo O sea Es que mirad Mirad Eh... A ver No caminas Chicos No caminas Si es que Yo ya os digo Si estos sobres No me los dan No pasa nada O sea No ocurre Absolutamente nada Porque no toca nada Y lo poco que toca Pues es intransferible Chicos Vamos a ver Si lo tenemos así Vale, venga Ese lo abrimos el último Ese va a ser la Fucking motherfucker surprise Y bueno Saltamos Y total Da igual Estos Es que estos da igual Ya lo sabéis Cuidado, eh A ver Vamos Bueno, quepa Quepa No está mal Not bad Not bad Not bad 84 Bien Hemos recuperado algo Vale Eh... Sobre 50 Sobre de 100 Mega sobre Y mega sobre único Vamos a abrir primero el mega sobre Después el mega sobre único Vale, vacío Espectacular Paneles No, no Paneles No, para qué Yo ya os digo Este año los SBC Los sobres Pues sinceramente La ilusión no está ahí Porque es que La ilusión está en conseguir el jugador que quiero Y ya está Porque los sobres Como veis Vale, vamos a por el mega sobre único Chicos Por favor Por favor Es que no es ni paneles, tío Es que Fijaos Fijaos La desilusión Cuando abren los sobres de los SBC Es que me lleva pasando en todos Porque a mí Porque, chicos Porque Vale, sobre de 50.000 Todo ready Todo preparado Para que no camine Correcto No camina Sí que panelea Bueno Bueno Vamos, chicos Ya lo podemos celebrar Extremo derecho Su uso Sobre de 100.000 Camina Ojo No es rosita Pero ha caminado Brasil Portero Bueno, Alisson Bueno, he dicho Alisson Como si supiese que iba a ser Alisson Pero bueno Podría haber salido Ederson Vale, vale, vale Caminante, chicos Esto yo creo que es lo mejor Que me ha tocado Haciendo un SBC Luego a mí Que le sale un Toti Cabrón, Miquel Bueno, doble caminante Kimmich Kimmich Bastantes de 83 Está bien Porque se venden ahora Bueno Bien Decente Este sobre Decente, chicos Además Descartamos 8.000 monedas Recuperamos Aquí bastante Basta, eh Y ahora sí que sí Icono, chicos No esperamos más Espero que reventéis El botón de like Camina Ojo Icono Rui Costa, no Rui Costa, chicos Pero ¿Para qué quiero a Rui Costa? Pero bueno Bueno, chicos Tenemos a Rui Costa Encantado de la vida Aquí con Rui Costa Para entregarlo En algún lado Digo, joder Portugués Pues por lo menos Podría ser Eusebio El medio Yo tengo el Prime No lo iba a cambiar Lo iba a tener ahí En el club Y va a entregarlo Igual Pero La ilusión está ahí Que Rui Costa Es que bueno Pues Fun y fa Es que veis Aquí está la cosa, chicos 400.000 monedas Es que es lo que vale Este tío Bueno Vamos a dejar el vídeo Por aquí Espero que os haya gustado Muchísimo Espero que dejéis Un pedazo de like Por toda la pasta Que me he dejado Y por el sufrimiento Que me han hecho pasar Estos sobres Pero tenemos a Robin Supercalvo Fin de una era Ya sabéis Chicos Reventad el botón De like Suscribíos Y nos vemos En la próxima, chavales Chao